Goles como ese intentan imitar los chavales participantes en un torneo que ya ha echado a andar en Andalucía, la Copa Infantil Cova. El Córdoba Club de Fútbol se ha proclamado campeón de la primera sede provincial tras imponerse al Club Deportivo Las Califas en la final cordobesa. 224 niños de categoría Alevín de la provincia se han disputado esa plaza en la gran final que se va a celebrar en el Estadio de la Cartuja en junio. La singularidad de la Copa Cova es que combina deporte y educación con charlas destinadas a los niños y a los padres sobre los beneficios de una alimentación sana y una vida saludable. Gracias por ver el video.